soy Ignacio de Matos tengo 46 años soy artista uruguayo pintor fotógrafo bueno pinto desde hace 25 años este y para este salón seleccioné una obra de lo que yo denomino la serie negra que bueno que es una serie que yo empecé a trabajar hace más o menos un año a mediados de 2021 que bueno en la cual yo trabajo en formato relativamente pequeño 35 x 45 en general si bien he hecho algunos trabajos un poco más grandes este siempre en acrílico sobre cartón o papel y sobre un fondo blanco este y bueno es una obra una serie marcadamente gestual donde lo que predomina es el gesto con con bueno con una característica un tanto particular porque tiene elementos que hacen pensar tanto en los en el mundo occidental como en el mundo oriental porque tiene cierta influencia asiática este hace pensar un poco en la en la caligrafía asiática por lo menos este bueno a mí me hace pensar en eso y bueno de alguna manera también los asiáticos se han influido en ella este con una ejecución bastante bastante rápida y bueno considero que surgen en ella este elementos que evocan digamos mi mundo interior este porque bueno en los diferentes trabajos de la serie se han podido ver en las manchas se han podido ver muchos elementos que hacen pensar en el mundo en el mundo interiores cavernas elementos suomórficos antropomórficos todo tipo de de cosas no este siempre dentro de del negro no este bueno creo que en eso está un poco la digamos la gracia de la serie la gracia de la serie